¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Rangisen, bienvenidos Respectivamente A lo que viene siendo Mi video de Cien de invocación, obviamente, claro Este tiraremos por El trio de hermana O sea, Ramona Rena y claro, Lim Como tengo 6200 Warbring Pero necesito realmente Quiero ver si tengo Suelte y consigo Si la consigo Voy a hacer por lo menos 2 tiradas A ver, si hay suelte Solo 2 tiradas, no voy a tirar más ¿Por qué no? Quiero gastar Todos, Warbring Y además quiero ahorrar Oh, empezamos con una brillante Curioso, cada vez que hago Un video de esto, de cien de invocación Solo que tengo mejor suelte Que en mis tiradas normales Actualmente Likeborn Y En serio Tengo que hacer más videos De esta desacción de invocación Porque Joder, estoy teniendo Un asunto tremendo En Dragorealos Cada vez que hago un video De este tipo Porque ya tengo a Ramona Y en mi cuenta principal No la tengo Que horror A ver Tengo Wazeal Stealth La tenía en mi cuenta principal Y es una de las mejores Healer Además de Cosa De Hildegard Mon Ray Ikage Alain Y Bueno Las dos hermanas Vinieron juntas O sea Me vino Ramona Y me vino su hermana menor No, literalmente Y bueno Estel también me vino Así que En teoría Fue una muy fructífera Sación de invocación Vamos a ver El segundo intento A ver si también Consigo a Ren No Ya que es la única De las Dos hermanas Que no No vino A ver Solamente Una normal Bastón Bastón Espada Nicolás Altemia Martín Baiken Hop Sumugi Ricar Ithuan Otra vez Altemia Otra vez No está mal Porque literalmente Estamos diciendo Que Literalmente Obtuve Mucho Warprint La primera Tuve la mejor Y la segunda Más o menos En fin Pero aún así No está mal Porque Estamos diciendo Que Literalmente Se me vino Duos hermanas O sea Aquí tenemos A la pequeña El Din Futura Se llama Futura Herrera Genio Din Y Ramona Que está Un poquito Más para adelante O para abajo Ah mira aquí Al lado de su hermanita menor Apasionada Herrera Era Ramona Y la otra Obviamente Claro Está Adorada Amada Prince Listo Stealth Bueno No ha sido mal Siendo invocación Ya que literalmente Gente Sacar nuevamente Stealth Y cosa Conseguir El dúo de hermanas En una sala Tirada Eso Se llama Eso si se llama Suelta Porque Literalmente No tengo En mi cuenta principal Apenas Más o menos Hoy Fue que saqué A Shinobi Ah por cierto Si He ahorrado También mucho En mi cuenta principal Warprint Para Para el futuro evento Por si acaso Que venga Así que Sin más que decir Chao Chao